¡Hola! Estamos ahora mismo en... Kamakura Vamos a ver un templo Está lloviendo, vale Simplemente os quería enseñar un poquito la calle A ver si... Si puedo bien Para que veáis un poco Como se ve todo Ya os digo que está lloviendo Polinesios, es que se me cae el paraguas Y... no se me cae demasiado la cámara ni nada Pero bueno, por que os hagáis una idea Luego en el templo... No se si se puede grabar o algo, pero bueno Lo que se pueda, pues como siempre lo enseñamos, vale Así que nada, venga, hasta luego ¡Hola! Bueno, estamos en Kamakura Y... Vamos a ver un templo muy bonito Y muy tradicional Y Ani, no te rías de mi Sí Bueno, pues estamos entrando al templo Bueno, no, ¿esto es un templo o es el...? Esto creo que es un bosque de bambú Con un templo en medio Vale Pero... no sé lo que es exactamente Bueno, ha estado lloviendo como ya os hemos enseñado antes Pero ahora ya... Sí, pero esto es bonito aún Ahora ya no está lloviendo Espera, Sergio, que... Sí, sí ¡Gracias! 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 ¿Por qué me grabas? ¡Gracias! ¡Hola! ¡Gracias! Bueno, pues aquí ya se ve el bosque de bambú. Que pasada. Grabo por arriba todo, genial. Creo que es terrible. Si se usa desde que no se es consciente, no vale. En serio? ¿Qué pasa? ¡Vamos a cerrar! Es que no se ha hecho un bolero. Frédéricas, por supuesto. Vamos a ver. Vamos por allí. 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 Ahí vino un samurái y murió. Muy bien. Gran poema épico de amor y traición. Esa es la plaza. Vamos por allí. 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 Aquí es donde se sirve el té. Y ahí tenéis que estar escuchándolo seguro. Voy a acercar el zoom. Porque ahí se ve como va cayendo ahí el agua. Es muy relajante. Es precioso. Y no sé si hay una figura ahí detrás. que le he hecho voy a aprovechar con el zoom para acercarme. No sé si es o no. No. Me parece que no. Pero bueno. Porque veáis. Ahí está cayendo el bambú. El agua. a la roca y se va haciendo este ruido y nada, pues ahora nos vamos a tomar el macha y ya luego seguimos bueno, vamos a explicaros cómo se toma esto, porque al parecer tiene un proceso, que es la ceremonia del té entonces, esto hay que ponerlo en la mano derecha y darle tres vueltas bueno, más o menos girarlo tres veces yo sí, es como de mostrar respeto por esto es la ceremonia del té entonces, se supone que está muy amargo y nos han dado los caramelitos de Sakura para cuando nos lo tomemos entonces, bueno, voy a probarlo a ver cómo está de amargo a ver, está amargo, pero tampoco es una cosa loca quiero decir si puede tomar muy bien pues ya sabemos cómo se hace la ceremonia del té por favor, vamos a ver y ahora mismo todos los caros que nos vemos y nos vemos y nos vemos y nos vemos ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!